¿Qué tal comunidad? Primero que nada espero que estén pasando unas felices fiestas decembrinas. Me llamo Luis Antonio y me gustaría contarles algo que le ocurrió a mi padre cuando era pequeño. Él siempre nos cuenta esta historia y más cuando estamos en esta temporada navideña, pues fue algo que le sucedió precisamente en Nochebuena. Él cuenta que cuando tenía 8 años sus padres tomaron la decisión de mudarse de casa, pues mi abuela había conseguido un préstamo para comprar una casa más grande y céntrica, ya que la familia estaba creciendo pues mi abuela estaba embarazada. Era algo que a mi padre le hacía mucha ilusión, pues toda su vida había vivido en un pequeño departamento y él no sabía lo que era tener una casa grande. Llegó el día y por fin se mudaron. Era el mes de diciembre y les hacía mucha ilusión a todos pasar la primera navidad en su nuevo hogar. Mi padre cuenta que al principio todo estaba bien, pero que una noche él escuchó a mis abuelos hablando en su habitación. Su madre le comentaba que mientras él estaba en el trabajo y mi padre en la escuela, ella escuchaba cosas en la casa. Ruidos extraños y que incluso en una ocasión había escuchado pasos en la planta alta mientras ella hacía la comida en la cocina. Dice que mi abuelo le dijo que tal vez estaba algo nerviosa por el embarazo, pues las puertas y ventanas siempre estaban cerradas con llave cuando su madre se quedaba sola en casa. Nadie podía entrar, pero ella le decía que no era por el embarazo, que en realidad se escuchaban cosas en la casa y que no necesariamente tenía que ser una persona. Mi padre no entendía a qué se refería a mi abuela, pero decidió mejor retirarse y ya no escuchó nada más. Los días pasaron y se llegó la noche buena. Mi padre estaba muy emocionado pues le encantaba la navidad y él quería ver a Santa Claus. Era algo que siempre había soñado como cualquier niño pequeño. Cenaron los tres juntos y pasaron un rato agradable en familia, hasta que dio la medianoche y todos se fueron a dormir. Pero mi padre tenía una idea en mente que llevaba planeando toda esa semana. Había decidido que se escondería en un pequeño hueco que había abajo de las escaleras y se quedaría despierto para poder ver a Santa Claus. Así que cuando mis abuelos se fueron a dormir, él salió de su cuarto sin hacer ruido bajo las escaleras. Se llevó una cobija pues dice que hacía mucho frío, pero nada iba a impedir que llevara a cabo su plan. Todo estaba completamente oscuro. Solamente entraba un poco de luz de la calle por la ventana, pero él no quería encender ni una luz, para que Santa no se diera cuenta que había alguien allí. Ya saben, la inocencia de un niño. Así que se metió en aquel pequeño hueco donde solamente un niño cabía y esperó a que Santa apareciera. Dice que no sabe exactamente qué hora era, pero había pasado ya un buen rato desde que se había metido allí. Y de pronto escuchó a alguien bajando las escaleras, pero muy lento. Su corazón palpitaba de la emoción pues pensaba que era Santa Claus. No podía ser nadie más pues sus padres nunca bajaban tan lento, pero cuando escuchó que bajaron el último escalón ya no escuchó nada más. Como si la persona se hubiera quedado parada ahí al filo de las escaleras. Él no quería asomar saber quién era y qué estaba haciendo, pues decía que como todo estaba en completo silencio. Iban a escuchar el ruido de la cobija que tenía enredada moviéndose. Así que prefirió esperar a que Santa caminara hasta la sala donde estaba el pino de Navidad y así poder verlo de frente. Pero pasaron varios segundos y no se escuchaba nada. Mi padre dice que comenzó a sentir algo de miedo. Aquella sensación de emoción y felicidad que tenía por ver a Santa. Se había convertido en algo oscuro. Sintió tanto miedo que quería salir corriendo de ahí, pero él sabía y su sexto sentido le decía que era una mala idea. Él rezaba para que cualquiera de sus padres bajara por agua y poder salir corriendo a pedirles ayuda, pero no se escuchaba nada. Estaban profundamente dormidos. Cuando de pronto escuchó pasos muy lentos pero como si arrastraran los pies. Y de golpe, escuchó la voz de un anciano diciendo. Ya sé dónde estás. Seguido de una risa macabra. Mi padre cuenta que él empezó a gritar con todas sus fuerzas mientras las lágrimas se le salían de sus pequeños ojos. Se tapó la cara con la cobija que llevaba y no paró de gritar. Hasta que sus padres bajaron corriendo las escaleras y encendiendo las luces. Asustados preguntando que dónde estaba. Hasta que su padre lo encontró y lo sacó de ahí cargando. Le preguntaban que qué le había ocurrido y que qué hacía ahí debajo de las escaleras. Pero mi padre dice que no podía hablar de lo asustado que estaba. Volteaba a todos lados para ver si veía aquel anciano espeluznante que le había hablado. Pero no veía a nadie más que a sus padres. Después de un rato pudo contarles lo que había sucedido. Y dice que su madre de inmediato le dijo a su padre. ¿Ves? Te lo dije. Te dije que algo raro hay en este lugar. Tenemos que irnos de aquí pues ya no me siento cómoda ni segura. Pero mi abuelo seguía sin creerles. Le decía que probablemente había sido una pesadilla del niño. O que había caminado sonámoslo hasta allí. Simplemente tenía la mente cerrada y no creía nada de lo que le decían. Pero tras rogarle que se tenían que ir de esa casa. Su padre fue a hablar con la persona que se las había vendido para comentarles lo que estaba sucediendo. E hizo que aquel hombre le contara todo. Él le contó que ahí vivió su abuelo solo por muchos años. Hasta que un día lo encontraron sin vida en el sillón de la sala. Y esa era la historia de aquella casa. Solo así su padre se convenció de que tenían que irse de allí. Apenas había dado el primer pago de la casa. Así que aprovechó que no era mucho el dinero que había perdido. Y se regresaron al departamento en donde vivían antes. Y bueno. Hasta aquí termina esta anécdota real que mi padre nos cuenta cada navidad. Fue algo que lo dejó con trauma así. Dice que a un adulto le sigue dando terror recordar. Pues la horrible voz de aquel anciano. Sigue grabada en su cabeza hasta el día de hoy. Espero que el Santa Real llegue a sus hogares. Y no algo más oscuro. Como en mi antiguo hogar. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén pasando una bonita noche buena. Me llamo Francisco y hoy les contaré esta anécdota de cuando era más pequeño. Es algo escalofriante pero de verdad sucedió. Todo ocurrió precisamente en la semana de navidad. Resulta que mi abuela con la cual no conviví mucho pues era una mujer muy fría. Al fallecer les dejó la casa del rancho a mi madre y a sus dos hermanas. Era una casa muy grande de cinco recámaras y un terreno muy grande alrededor. No había casa cerca de la zona. Esa casa fue donde mi abuela pasó sus últimos momentos de vida. Pues era la casa donde había estado con mi abuelo toda su vida. Y donde habían crecido mi madre y sus hermanas. Ya se estaban acercando las fechas decembrinas. Mis tías le dijeron a mi madre que sería una buena idea irnos todos a pasar la navidad. Y año nuevo aquella casa pues estaba sola. Casi nadie iba nunca para allá. A mi madre se le hizo muy buena idea. Así que apenas ella salió de vacaciones del trabajo todos nos fuimos para allá. Yo la verdad es que desde muy pequeño que no iba a ese lugar. Casi no recordaba ni siquiera cómo era. Y para ese entonces yo ya estaba grande. Tendría algunos 14 años en ese momento en el que volvimos a ir. Era un 22 de diciembre cuando llegamos a aquella casa. Donde estaríamos mis dos tías con sus familias. Mi madre, mi hermana y yo. Yo tenía un perrito llamado Manchas. Recuerdo muy bien que al momento de bajarnos al coche y caminar hacia la entrada. Manchas se detuvo y empezó a jalar la corra hacia atrás como si no quisiera entrar. Recuerdo que yo lo jalaba hacia enfrente y le hablaba pero él retrocedía y solo empezaba a ladrar. Mi madre me dijo en ese momento que tal vez era porque no conocía el lugar. Así que decidí cargarlo para meterlo a la casa pero... Manchas empezó a temblar de una manera que jamás lo había visto. Como si algo la asustara mucho. Al entrar a la casa cerré la puerta y lo puse en el piso para saludar a mis tías y a mis primos quienes ya se encontraban allí. Pero Manchas rasguñaba la puerta para que le abriera. Se estaba comportando de una manera muy extraña como nunca antes. Recuerdo que a mi hermana y a mí nos tocó en una habitación juntos. Y obviamente ahí también dormiría Manchas. Lo primero que hicimos fue subir a instalarnos y decidir quién dormiría en la cama y quién en el catre. Pero en lo que estábamos discutiendo ese tema entró mi primo Luis, que en aquel entonces tenía cinco años. Entró para enseñarnos un juguete pero también nos dijo algo que nos inquietó a mi hermana y a mí. Era un juguete un poco antiguo así que mi hermana le preguntó que quién se lo había regalado. Y él le respondió que la noche anterior que durmió allí. La abuela había entrado a su cuarto y se lo había dado. Mi hermana y yo nos volteamos a ver. No supimos qué contestar al niño. Ya después se fue y nosotros solo nos quedamos con esa sensación de escalofríos. Esa noche como a las dos de la mañana me despertó un ruido. Se escuchaba un rechinido en el cuarto de al lado, donde se quedaba únicamente mi primo Luis, pues era un cuarto muy pequeño con una cama individual y una silla mecedora al lado. Parecía que eso era lo que rechinaba pues era una silla muy vieja. No podía dormir por el ruido, así que me levanté para ir a ver quién se estaba meciendo ahí a esas horas. Pero le encendé la luz. Lo primero que vi fue a Manchas atrás de la puerta asomándose por abajo. Y no dejaba de temblar. Yo lo abracé para calmarlo, pero no sabía que le tenía tanto miedo. Él no era así. Él era muy juguetón y travieso, pero desde que llegamos a esa casa, era como si fuera otro cachorro. Después de calmarnos salí del cuarto. La mecedora ya nos escuchaba, pero escuché la voz de mi primo Luis riéndose. Así que abrí la puerta para ver qué estaba haciendo. Pero al encender la luz vi que estaba acostado con los ojos abiertos. Yo le dije, Luis ya duérmete, ya no son horas de mecerte en la silla ni de estarte riendo. Yo no fui. Mi abuela vino a visitarme y está ahí. Me respondió Luis apuntando a la silla. Yo sentí escalofríos en todo mi cuerpo cuando me dijo eso. Le respondí molesto que dejara de estar inventando cosas. Que la abuela ya había fallecido y que se durmiera o lo iba a acostar con su madre. Y después me regresé a mi cuarto. Me recosté en la cama, pero no podía dormir. Ya no se escuchaba nada, pero no podía olvidar lo que Luis me había dicho y lo que le estaba sucediendo a manchas. Era mucha coincidencia. Al día siguiente por la mañana, mi madre entró a nuestra recámara. Nos dijo que ya estaba el desayuno listo para todos y que nos apuráramos o se iban a acabar el pan dulce. Pero antes de que se fuera, le dijo algo a mi hermana que nos dejó con la piel de gallina. Andrea, ¿por qué fuiste anoche a mi baño si ustedes tienen su propio baño? Me despertaste. Mi hermana se le quedó viendo con confusión y le respondió. Mamá, yo no fui al baño en toda la noche. Y si hubiera tenido que ir, no hubiera ido hasta el tuyo. Mi madre se le quedó viendo asustada. Le dijo que ella había visto la silueta de una mujer saliendo de su baño y luego salió por la puerta hacia el pasillo. Pero como estaba oscuro, ella pensó que había sido mi hermana. Bajamos todos y mi madre les preguntó a mis tías que si alguna de ellas o sus hijas habían entrado a su habitación la noche anterior. Pero todas le contestaron que no. No tendrían por qué entrar si había baños en todas las habitaciones y uno en el pasillo. Después de eso ya nadie hizo ningún comentario. Todos nos quedamos viendo en un silencio incómodo tratando de entender la situación. Pero nadie había sido. Así que mi madre se quedó con esa duda y con un cierto grado de miedo también. Esa noche ella dijo que le pondrá llave a su habitación. Que si necesitábamos algo que le tocáramos la puerta y después todos nos fuimos a dormir. En la madrugada nos despertó a todos un grito muy fuerte de mi primo Luis. Venía desde abajo. Yo me levanté corriendo y bajé las escaleras para ver qué sucedía. Ahí ya se encontraban sus padres quienes lo tenían cargado mientras Luis lloraba. Mi otra tía le preguntó a sus padres que qué sucedía y mi tío les enseñó el pequeño brazo de Luis. Tenía una marca roja en su brazo como si alguien lo hubiera apretado con mucha fuerza. Bajó él solo a la cocina a tomar agua y de pronto lo escuchamos gritar. Pero no nos quiere decir quién le hizo eso. Solo nos dice que fue su abuela. Mencionó el padre de Luis. Las cosas se pusieron bastante tensas pues ellos pensaban que habíamos sido alguno de nosotros. Mi hermana, mis otros tres primos o yo. Pero todos nos encontrábamos durmiendo. Y nadie de nosotros era capaz de hacerle algo hacia Luis. Todo lo queríamos mucho. Mi madre sacó a la conversación la mujer que ella había visto la noche anterior caminar por su habitación. La cual era la habitación donde dormía mi abuela y donde falleció. Pero mi tía la madre de Luis enojada le dijo que no empezara a especular. Y que cómo podía creer en esas cosas de fantasmas. Que estaba claro que un fantasma no podía haberle hecho eso a su hijo. Mi madre prefirió ya no decir nada al igual que todos. Y mejor nos fuimos a dormir. Mi hermana y yo no dormimos en toda esa noche. Había una vibra muy rara en la casa y estábamos muy asustados por todo lo que había pasado en esos dos días. A eso sumándole que Manchas estaba muy asustado también. Y en todos esos días no había querido jugar ni cuando los sacábamos. Los dos estábamos de acuerdo en que había algo raro ahí y ya queríamos irnos. Al día siguiente en la cena de Nochebuena el 24 de diciembre. Todos nos preparábamos para la noche y ayudábamos a acomodar las mesas y sillas. Todo el día estuvimos ocupados así que no nos dimos cuenta si algo más sucedió. Pero sin lugar a dudas. Lo más escalofreante y la gota que derramaría el vaso estaba a punto de ocurrir. Ya en la noche después de cenar. Todos nos pusimos frente al pino para tomarnos una foto familiar. Con una cámara Polaroid que una de mis tías había llevado. Pues en ese entonces no había celulares con cámaras. Usábamos las típicas cámaras antiguas Kodak. Y emitía su Polaroid. Y fue gracias a esa cámara. Que pudimos darnos cuenta en el momento de lo que estaba ocurriendo. Pues para sacar las fotos de las otras cámaras teníamos que ir a revelarlas a una farmacia. Pero cuando nos tomamos la foto familiar en la sala frente al pino. Y salió la foto de la Polaroid. Todos corrimos a ver cómo había salido pero. De pronto mi prima dijo. Oigan ¿qué es eso? Apuntando hacia un costado de la foto. Y ahí. Aparecía una silueta con el mismo peinado de mi abuela. Sosteniendo el hombro de mi primo Luis. Les juro que si tuviera la foto en mi poder se las mostraba. Pero la madre de Luis se quedó con ella para quemarla. Pues asustó mucho al ver aquello tan perturbador tocando el hombro de su hijo. Todos nos asustamos muchísimo pues no había nada que pudiera provocar esa sombra. Esa misma noche todos nos fuimos de esa casa y nadie quiso quedarse para el año nuevo. Todos coincidíamos en que la vibra que se sentía en esa casa era muy pesada. Pero nadie se atrevía a decirlo. A eso sumándole los acontecimientos que le habían sucedido a mi primo Luis. Y esa última foto. Nunca más volvimos a esa casa. Mis tías y mi madre la vendieron hace años y desde ese día no hemos vuelto. Nunca sabremos si era mi abuela difunta la que rondaba el lugar. O si era algo más haciéndose pasar por ella. Lo que no entendemos es por qué quería a mi primo Luis. Por qué todo le pasaba a él. Ahora ya de grande Luis dice que no se acuerda nada de eso. Ni siquiera se acuerda de aquella casa pero en realidad sucedió. Y desde esos días. Yo recuerdo a mi abuela con miedo lo cual es algo triste. Y aquí termina mi anécdota. Que pasen una buena noche y felices fiestas a todos. Espero que haya sido de su grado.